Así es, saludos ubicados aquí en el kilómetro 120-200 de la ruta interamericana sur, específicamente en el sector conocido como Piner, donde producto de las lluvias constantes que han azotado la zona sur y general todo el país durante este fin de semana, se produjo un deslizamiento importante el día de ayer en horas de la noche, que perjudicó gran parte, incluso en horas de la noche paso cerrado por este sector, debido a la caída de material, como ustedes ven en imágenes también una roca de importantes proporciones que cayó sobre ruta interamericana sur y que produjo también el cierre parcial de las vías. El Consejo Nacional de Vialidad envió maquinaria el día de hoy durante todo el día para tratar de remover los escombros, en el caso de la tierra será trasladada hacia el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en el caso de la piedra se está trabajando para tratar de por lo menos quitar un poco esta piedra a enterrarla también en las cercanías de aquí de la ruta interamericana sur, de este sector de Piner y así tratar de habilitar el paso lo más pronto posible. Nosotros recapitulamos un poquito de información también en horas de la mañana acerca de lo que fue este deslizamiento y preparamos una información que pasamos a ver a continuación. La lluvia constante que cayó sobre la zona sur durante este fin de semana generó que este domingo a eso de las 11 de la noche se generara un deslizamiento en la ruta interamericana sur, específicamente en el sector conocido como Piner. La filtración de agua hizo que el material se desprendiera de la pared y generara este derrumbe que impidió el paso de vehículos durante horas de la noche y que todavía en la mañana de este lunes maquinaria del Consejo Nacional de Vialidad intentaba remover para garantizar el libre tránsito a los usuarios. Las obras se basaron en la estabilización del talud en el kilómetro 120-200. La idea es darle una cierta inclinación a la pared y no dejarla a 90 grados, lo que podría provocar más caída de material con las lluvias. Lo que se está haciendo es una limpieza del derrumbe aquí en el kilómetro 120-200. Lo que sucede es que los taludes en esta ruta típico aquí en el Cerro de la Muerte que son un poquito inestables, más que todo cuando entran las primeras lluvias. Las labores se van a mantener durante todos los días, a partir del día de hoy, hasta estabilizarlo. ¿Cómo va a estar la programación de trabajo? La idea es más que todo hacer el corte de talud, que no queda 90 grados. Bueno, como está acá, se ve, la raga lo que está haciendo es tratar de, por ahorita hacer una gaveta para enterrar aquella roca inmensa, tratar de colocarla ahí. Y luego el trabajo que prosigue sería hacerle el corte de talud ahí, que quede un poquito desnivelado para que el material no siga cayendo. Durante las labores se contó con el apoyo de la Policía de Tránsito, quienes regularon el paso de los vehículos. Incluso un oficial se encontraba en la zona cuando en horas de la noche cayó la piedra en este sector. Se va a mantener todo el día hasta que la vía quede totalmente habilitada, ya que como podemos observar hay un derrumbe bastante grande. Entonces, bueno, nos vamos a mantener por acá. Le recomiendo a los conductores que por favor tengan mucha precaución, porque van a encontrar este cierre acá en Páiner, en el lugar conocido como Páiner. Y para que viajen entonces se van a encontrar presas y van a encontrar otro tipo de problemas en sentido hacia San José. Hemos entendido, nos comentaba Rolando, incluso un compañero que ayer estaba haciendo aquí control también, en los primeros derrumbos y cuando fue el momento que se vino la piedra grande, era parte de los riesgos también y lo que había sucedido incluso en Ruta 32, si no me equivoco, un compañero que había muerto por eso, ¿verdad? Sí, efectivamente, ayer él estaba acá verificando del primer derrumbe que hubo y estando acá pues se vino esa piedra enorme que está ahí, por dicha pues él estaba un poco lejos de donde cayó la piedra y no sucedió nada, ningún otro problema más grave. Los expertos recomiendan a los conductores que no se estacionen en la orilla de la vía y en caso de ser necesario hacerlo al otro lado del talud, pues con esta lluvia se podrían generar más derrumbes que podrían poner en riesgo la integridad física de los usuarios de la red vial nacional. Sí, igual pedirle a los usuarios que por favor no se parquen a la orilla del lado del corte porque es muy peligroso estar ahí, el terreno es bastante inestable, como vuelvo a repetir, cuando comienzan las lluvias, entonces puede provocar algún accidente, más bien que si se va a parquear que lo hagan del otro lado, del lado donde no está el corte, ¿verdad? Quienes pasaron por el sector reconocen que esta ruta es de mucho cuidado y que bajo condiciones lluviosas o de poca visibilidad se convierte en un peligro para todos. Bueno, es el primer mes de este invierno que pasa acá. ¿Qué le parece la ruta, ver este tipo de deslizamientos? Bueno, es normal en estos tiempos, mucha lluvia. ¿Mucho riesgo para los conductores? Sí, sí, claro que sí. Bueno, sí, ¿verdad? A veces con tantos deslizamientos hay que tener cuidado, ¿verdad? No sé si se podrá hacer algo porque es difícil de prevenir, ¿verdad? Pero sí hay que manejar con cuidado, ¿verdad? Hay precaución de más cuando está lloviendo y cosas así, ¿verdad? Que se den un deslizamiento, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿En su caso usa muy frecuentemente esta ruta? Sí, todas las semanas estoy entrando y saliendo. Yo soy agente de ventas, entonces todas las semanas entro y salgo de la zona sur, ¿verdad? Toma precaución, no sé si escoge horarios para viajar o las circunstancias a veces no se lo permiten. Bueno, sí, por lo general trato de viajar igual, temprano, entrar temprano y ya si tengo que salir en la noche prefiero quedarme y salir al otro día de la mañana, ¿verdad? Sí, tamaño un poco riesgoso, más en este tiempo que... Está lloviendo tanto y tanta montaña, es peligroso si uno anda arriesgando la vida aquí, como dicen. ¿En el caso de ustedes, con la experiencia que tienen, ¿qué recomendaciones le dan a otros conductores también que pasen por aquí? De tener mucho cuidado y tratar de no viajar más como de noche, que es lo más peligroso que uno no ve cualquier deslizamiento o algo así por el estilo. Las obras podrían continuar en los próximos días con trabajos de estabilización en esta zona. Importante nada más para recapitular lo que ustedes también vean en la información, es tomar las previsiones del caso cuando se esté transitando por esta ruta interamericana, específicamente en este tramo del Cerro de la Muerte, pues puede haber caída de material también producto de las lluvias que azotan esta región. Y es una ruta que está hecha, según explicaban los miembros de los funcionarios del CONAVI, de lo que llaman corte y relleno. Quiere decir que por sectores hay taludes prácticamente de 90 grados y eso podría facilitar la caída de material cuando incrementen las lluvias, tal y como sucedió el día de hoy. Si usted debe estacionarse por algún motivo en esta ruta interamericana sur, evite hacerlo del lado donde está el talud, para evitar justamente ocasionar algún accidente, e incluso algo que podría ocasionar la muerte como la caída de una piedra, como la que tengo yo a mi espalda, hacerlo principalmente al otro sector donde no esté el talud también para evitar accidentes. Tomar recomendaciones, tomar precauciones en este sector, porque los trabajos podrían continuar para tratar de estabilizar este talud que cayó aquí en el kilómetro 120-200 en ruta interamericana. Suré la información con imágenes de mi compañero Gray Bing Mena, ustedes continúan con más en el estudio principal.